¡Alegrita al mío! ¡Guárgate la felicidad! ¡Y dame todo ese sueldo para ti! ¡Pido que todos los días sean de sol! ¡Pido que todos los viernes sean de fiesta! ¡Pido que todos los días sean de sol! ¡Alegrita al mío! ¡Alegrita al mío! ¡Alegrita al mío! ¡Mamá y salve! No puedo pedir que el idioma sardo No puedo pedirle a mi sol que entreguen peras, no puedo pedirle a mi eterno, a mi simple mortal, y andar arrojando a mi cerebro, y no es que para la alma. Ay amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas más en mis promesas, ay amor, es una tortura poder que, yo sé que no he sido tanto, pero lo puedo arreglar. Ay amor, me duele tanto, que no necesito, que no me duele tanto, que no me duele tanto, me duele tanto, que no, yo sé que tú sos el corazón. Antes que guarde todo, o sea otro perro con ese hueso y loartimos, ¿qué drops? ¡Qué calor! Óse mi negra, fuente pa' aquí, no te lido. No te vayas, no te vayas Oye negrita lindando cerrajes Que el lunes a bien no tenés mi amor Déjame estar dando a mi que es mejor o sea mi negra A mi que estoy de aquí porque es mejor Yo tengo aquí otra vez Yo solo soy un hombre arrepentido Si con mi nadie se vuelve a ser mi yo Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor, yo lo dejo un nivel Pero lo regime del futuro Vivo yo Con lo mejor es la frente Con lo mejor es la frente Y aunque se juro mi corazón Como yo tengo hasta oído Yo tengo perro con su juego No me conviene No me conviene ¡Nleva!